No, 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 esa no es la visión, esa no es la visión de los griegos. Los griegos pensaban que usted moría, dejaba este cuerpo, su alma iba a esa parte oscura, allá abajo, donde iba a tener contacto con nada, y perdía todas las cosas hermosas que ya no sentía. Por eso es que siempre, cuando usted le la ilíada, por ejemplo, muere un héroe, muere llorando, su alma se va llorando, porque deja un cuerpo joven, un cuerpo que había vivido esta vida. Cuando muere Eurídice, Orfeo trata de persuadir al dios de esa zona, que se llama Hades también, para traerse a Eurídice. Así que él le dice que está bien, pero ella no puede mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que hace ella? En una parte ella mira hacia atrás y regresa a su alma, y él se queda triste. Entonces yo estoy haciendo una historia moderna de Orfeo. Y esta podría ser la condición del poeta, moderna. Porque aquí hay una cuestión bien moderna. La subasta, como le hicieron a Van Gogh, Van Gogh que fue un pintor, murió bien pobre. Van Gogh era un revolucionario del arte, y el tipo vivió la miseria más arquerosa que usted se puede imaginar. En los años 80, estamos hablando científicos de ello porque Van Gogh murió. En los años 80, se subató en Sopis, el cuadro más caro de la historia del arte en ese momento, en no sé cuántos millones. Y eran los famosos girasoles de Van Gogh. Entonces, ese eco, que lo retrata, hay una película que se llama Vincent al Fío. Vincent y yo, y digo, y teo. Que son las relaciones entre Van Gogh y su hermano Fío Van Gogh. Este, pues, que lo trata muy bien. Yo hablo mucho de cine porque el cine es algo que yo he estudiado, Vincent. Retrata muy bien el asunto de que tú haces algo y de pronto no tiene una significación, de pronto no tiene un valor. Y entonces, tiempo más tarde empieza a equilibrar el valor. Y eso puede ser grandioso, pero también puede ser trágico. Entonces eso pasa con lo feo. Voy a leer el poema. Y se ubicó a Mario Cáncer, que es un colaborador, ¿verdad? Fue mi colaborador por mucho tiempo. Y es un gran amigo. Y de hecho, un gran erudito. Los hombres más brillantes que ha parido este planeta. A mi juicio. La verdadera historia de Orfeo. Esa historia es de la típica. Realmente Orfeo murió de angustia al no poder salvar del Hades a su amada Euridice. Además, el virtuoso intérprete de la lira murió en la más abyecta pobreza, rodeado de aquellas bestias que aplacó con su música, pero también arropado por un mar infinito de onerosas deudas. Por más que trató, no pudo con melodías ni canciones, taladrar el pétreo corazón de sus acreedores, quienes lo acosaban constantemente, hasta que un buen día se fue así como vino el mundo. La historia de la lira fue otra. Subastada en la famada Casa Sotis, fue adquirida por un multimillonario neoyorquino, principal accionista de una compañía dedicada a la fabricación de armamentos nucleares, quien jamás supo la historia de Orfeo, de Euridice y de la lira, ya que la música y sus efectos sobre el ánimo de las bestias salvajes significa absolutamente nada. Se está hablando del autor y de su obra, lo que es el autor que termina en la pobreza y lo que es su obra, que sigue por ahí, que puede ser cualquier cosa, puede ser arte, puede ser arquitectura, puede ser lo que sea. Alguien lo adquiere porque quizás no le da el mismo valor, lo quiere tener por tener un estatus en este caso. Entonces está ahí, pero hay algo detrás de esa historia de lo que se hizo. Entonces, la lira tiene una historia, el poema tiene una historia, el cuadro tiene una historia, la música, el pedazo de música tiene una historia, o la partitura. Cada cosa tiene su historia y a veces se pierde cuando entonces se cosifica, se masifica y se vende en el mercado, como si usted estuviera vendiendo salchichas. Ese es otro de los cuestionamientos de Walter Benjamin, cuando trabaja Las flores del mar de Bodelec, ¿cómo se ha ido perdiendo? El concepto de la memoria y el valor de... Y el aura que tiene, el aura que tiene. Lo trabaja ahí, ¿verdad? Benjamin, que era un ensayo que se titula La reproducción en la era mecánica. La reproducción mecánica en la era moderna. Entonces, ahí él habla de cómo usted puede tener un cuadro de Mona Lisa y se hacen miles de copias y se pierde la cuestión originaria de la obra, ¿no? Claro, eso trae otros cuestionamientos que habría que ver de otra forma profunda, pero ciertamente cuando usted está haciendo algo, es como un... Hoy día, miren esto, hoy día se utiliza mucho el término de artesanal, usted ha escuchado decir, todas las artesanales, hasta las pisas, pero carajo, todas las pisas artesanales. Usted las hace con las manos, te cuajarían, o sea, yo no piso artesanal. Pues claro, todo el mundo las hace, ¿qué? La única pisa no artesanal es la que usted compra en cajita. O sea, que sea para cartón. Pero todas las pisas artesanales, pues vaya, ¿cómo? ¿Cómo es una pisa artesanal? Usted, pero la única que tengo. Le coja la higna, y la hace ahí. Y el que hace la pisa artesanal, en sitios donde le vale 10 dólares más, la hace igual que la hizo usted, ¿no? ¿Ok? Esa es prestigiado la palabra. Yo digo con esto es que realmente lo artesanal es aquello que usted trabaja y le trabaja y lo ha formado de una manera que se hace única. Yo soy artesano también, yo hago collares, digo este no, pero yo hago collares, yo hago este pulsera, yo hago pantallas, yo hago este porte incienso con baterías que yo encuentro en la playa, que encuentro en los bosques. Aquí hay un montón de semillas que utilizo también, ¿ok? Entonces voy trabajando eso y cada pieza es única, porque usted no va a encontrar dos pedazos en el igual, ¿ok? O sea, así pasa con la poesía, es un proceso artesanal. Por eso es que la palabra poesía viene del griego poien, que significa hacer, y la poiesis es hacer, ¿ok? Es hacer. Y se trabaja con la palabra. O sea, esto es un trabajo como cualquier otro, en ese sentido, ¿no? En el término de que como si usted estuviera armando un carrito, ¿ok? Usted está armando con la palabra. Pregunta, vamos, por allá. Alguien que no muere, yo nunca voy a morir, yo soy mortal, por lo menos mi poesía puede hacer mi monstruo, ¿ok? O sea, por eso nunca voy a escribir el último poema. Y esto vino por, algo que yo dije en la radio una vez, yo participaba mucho en un programa llamado Comunicando, en la radio Mayagüez, en WPRA. De hecho, yo tuve un espacio, y en una ocasión también incursioné en la radio, teniendo un espacio hablando de literatura, por un periodo de tiempo. Y recuerdo que una vez yo llevé mi libro, y entonces el moderador, o sea, Pote Figueroa, me dice, le digo, aquí está mi último libro. Y yo dice, ¿tu último libro? ¿No te vas a morir? O sea, yo dije, no, ese es tu libro más reciente. Y ahí me dio esa idea. Y fíjate, ¿verdad? O sea, yo lo voy a escribir quizás. O sea, mi obra posiblemente puede que sea inmortal, mientras yo no lo sé. Y así ha pasado con muchos autores. Nosotros no conocemos a Homero, nunca lo conocimos, no sabemos quién fue. Es malo, o sea, no se existió, pero está ahí. Y lo recuerdo con razón de hoy. Y Hollywood se ocupa de hacer películas basadas en sus poemas. Si no fuera importante, no estuviera haciendo películas. Aunque sea pasacantinero. Había otra pregunta por ahí. ¿Usted aquí? ¿Por qué usted utilizó el título de un gato para homenajear a William Carlos Williams? Porque William Carlos Williams tiene un poema dedicado al gato también. Entonces, yo, Mario Cáncer y Noza Escoda, que son dos poesas de mi generación, hicieron varios homenaje a William Carlos Williams. Y yo quise también hacer uno. Pero quise también trabajarlo desde una perspectiva un poco extraña, jugando con el tiempo y el espacio. ¿Por allá? ¿Por allá? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me inspiró antes de escribir un poemario que tomó 12 años? ¿Era parte del proceso? ¿O no pensó que iba a tomar tanto tiempo? ¿Tú dices este poemario? Sí. Sí. ¿Que sí? ¿Sabía que edita todo el tiempo? Sí. Sí. Yo tengo muchos libros, muchos cuadernos guardados. Tengo cuadernos de poesía, tengo cuadernos de cuentos, tengo un cuaderno de obras de peatro. Y esas cosas yo no sé cuándo las voy a publicar. Yo sé que en algún momento las voy a publicar. De hecho, yo no pensaba que iba a publicar esto primero. Yo me había trazado otro plan de dinero. Voy a hacer cada uno que saqué por cada tiempo. Y no ha sido así. No ha sido así. De hecho, mi último poema, el que fue el de Muerte en Familia, fue uno de los últimos que había trabajado en aquel momento. Se volvía a esto porque es muy anterior. Así que, usualmente, tú escribes cosas, por lo menos pasa en la poesía. Y puede pasar también en la lobe, puede pasar en la ficción, dependiendo, quizás no tanto, en sociedades donde las escrituras pueden vender más rápido sus libros, ¿verdad? Y que hay un mercado para eso, como en Estados Unidos, donde usted escribe y está publicando casi a lo mismo, ¿no? Pero la poesía es un proceso porque pasa otra cosa. Tienes que estar seguro, tienes que trabajar esto. A Janet Cundey yo dije esto y lo voy a decir aquí. Y esto viene de Hemingway, no soy yo que lo dice. Ernest Hemingway, el gran novelista estadounidense, dijo, todo escritor debe tener un procesador de mierda, ¿ok? Y lo dijo así. Porque usted tiene que procesar aquellas cosas que usted dice, esto no sirve. Yo he sido bien crítico con el poesía. Y he sido bien, ¿cómo te digo?, puntilloso. No al extremo de un perfeccionismo estúpido, que hay veces que a gente daña lo que hace. ¿Verdad? Hay veces que tú estás haciendo algo y te dicen, no, pero ponle yo, ponle yo, ponle yo. Y te cuenta con el te dice, no, pero especialmente en San Juan. Ah, pero no, yo creo que le voy a poner esto otro. Mientras están atando un pedazo de queso en una actividad. Y yo no puedo ponerle esto porque lo daño. Yo pretendía hacer esto. Y se lo diga a varias personas, lo leen. Mira, está bien. Pero yo soy bien cauteloso con lo que voy a publicar. Cuando yo publiqué en la Forma del Vértigo, yo vi dos poemas ahí que yo dije, si yo publico esto, sí. Se me cae el poema ahí. Porque hay un poema que era absolutamente incomprensible. Y yo leía dos veces y decía, después leía a mi editor, yo saqué ese poema. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque el poema no se tiene. Y yo le digo, coño, ¿verdad? Y yo te lo dije. O sea, yo he sido bien crítico. Y esto no llegó aquí así. Llegó depurado. Depurado, como yo entendía que había que depurado, porque ya un momento yo te dice, no lo toco más. Lo dejo de un lado, lo rescato, lo leo. Y ahí fue que esto se lo traje en la publicación. Y en la forma de los cuadernos, porque con un solo es muy poquito. Va a estar pagándose pesos con un chispo así. Que estamos presos, ¿sabes? Bueno, había una pregunta por acá. A usted y después acá. Ciudad Alucinante. Marina 14. ¿Qué hay? La cuarta línea bajo las suelas de mis zapatos. Y también quiero que me hagas referencia a Ciudad Alucinante 2. Me expliquen a ver cómo se llevan enlazados. La página 14 y la página 15. Fíjate, lo que yo quise hacer con Ciudad Alucinante era crear precisamente una imagen alucinante de la ciudad. Eso es lo que yo quise hacer. Porque la ciudad siempre es alucinante. Cuando usted va a San Juan, que es lo que veo más cerca, usted alucina allí. Entre la más plaza de América. Usted va a las cosas más enrevesadas que usted se puede imaginar. Y eso sin hablar de otras zonas. Si usted se mete a la milla de oro, si usted se mete a Ayopiedra, que es fantasmagórico. Si usted se mete a Puerto Nuevo, a Bayamón, ni le digo yo. ¿Ok? A Cagua. Que acá Aguante, yo soy un tiempo allí, que es un suburbio, ¿verdad? Una ciudad. Entonces quizás esta imagen de una ciudad, que no solamente fuera alucinante, sino que estuviera agonizando. ¿Qué es agonizar? Agonizar no es morir. Agonizar es luchar para no morirse. ¿Ok? Como si la ciudad estuviera, ¿verdad? Tratando de sobrevivir. O yo con ella, ¿verdad? De bajo razón en mi zapato, porque es lo que estoy pisando. Esto sí se alcanza con esto otro, pero ya a otro nivel. Porque aquí paso de esa imagen que puede ser, digamos, alta irónica, que vimos anteriormente, con algo de humor ahí. Algo que es completamente sublime. Y es humana lluvia de nostalgia por el paisaje de la ciudad. Humana lluvia de nostalgia. La nostalgia. La nostalgia por vivir allí, la nostalgia por otra cosa. O sea, de pronto me borra. Tú tienes una nostalgia, una imagen nostalgia que te llega a la mente y de pronto lo que está en tu entorno, tú ya no lo ves. ¿Ok? Puede ser que yo tenga la nostalgia en la misma ciudad o, de alguna manera, yo tengo una nostalgia en la ciudad y de pronto esa imagen de la ciudad se me hace borrable completamente. Es un juego de cómo las cosas llegan a la cabeza y cómo tú las percibes. Doctora, pregunta usted por ahí. En el poema Autoridad, la página 96, usted cita a Pablo Neruda y hasta se compara con él. Sí. Mi pregunta sería, ¿qué es ver usted en Pablo Neruda, que se sorprende a usted, y por qué lo nombra Autoridad? Yo quise ser insolente en ese poema, porque Neruda es un poeta mayúsculo, ¿verdad? Los grandes poetas de la lengua española. Y, fíjate, te voy a decir algo sobre este poema. ¿En qué página es que está? 96. 96. En ese poema dedicado a Neruda, de hecho, te voy a decir más todavía, el poema que hice Poética 2007, Plagio, Autoridad y Ética, que son los que siguen, y aquí se va a abrir y lo he usado por algo que te voy a decir. Nosotros estamos tomando un taller sobre plagio, ¿te acuerdas? Hace tiempo antes, no voy a decir algo. Y en el taller estaba hablando sobre, vino esta señora, y ahí lo voy a hacer ya mi hija, que es de hecho una mujer preciosa. Y ahora lo decía algo, a mí me encanta la mujer. no se me va a ofender yo admiro a las mujeres me gusta las mujeres no puedo vivir sin las mujeres yo tengo mi hija y tengo mi mujer son las dos mujeres de mi vida y yo no puedo vivir sin mi hija y no puedo vivir sin mi mujer pero aquella mujer llegó de aquel momento yo no tenía esta puerta y estaba dejando a otra era una mujer bellísima delgada era bailarina era abogada y bailarina flamenco y entonces yo trataba de atender la bonita conferencia y no podía pues esta mujer hermosa estaba ahí hablando y yo estaba embenezado y yo esa era la pava estaba como el lobo de los muñequitos para que usted vea el lobo yo si entonces estaba la mujer ahí y yo lo que hice fue escribir poesía y de pronto me salen todos esos poemas me salen un poema de ella yo espero que ella no lo lea nunca y me salen los dos poemas y de pronto ha sido un tiro y yo wow o sea esta esta que he hecho fue una de los mejores de los mejores talleres que tuvimos porque el día de salida de facultad no crea que nosotros nos divertimos aquí es el día de la tortura para los profesores una persona aquí al frente empieza a hablar basura y uno dice esa basura es buena ¿verdad? esto es peor que yo fui a esa clase rara la clase que me mantiene este pero es la misma la cosa es que yo me dediqué a escribir poesía y ahí sale el poema de autoridad y pensé en Neruda y pensé precisamente en uno de los versos más conocidos de Neruda ¿verdad? ¿en qué página me dice que está? que dice puedo escribir los versos más tristes de esta noche que son de los versos más celebrados de Neruda ¿verdad? no es lo mejor que la he escrito pero es de los más celebrados de Neruda entonces yo quise hacer aquí un juego porque acuérdense que ella dio un taller de plagio ¿verdad? yo te plagio a Neruda dice Neruda escribió puedo escribir los versos más tristes de esta noche yo respondo puedo escribir los versos más tristes de esta noche se lo mire pero puede haber una diferencia de lo que escribe Neruda y lo que escribe yo pues no son las mismas experiencias y en el momento que la estoy escribiendo no es lo mismo así que cambia el que se da cuenta de eso fue Borges es un cuento que se llama Pia Menada autor del Quijote que es un hombre que escribe el Quijote con las mismas palabras de Cervantes igualito pero dice el significado del servicio Neruda estaba triste yo también estoy triste pero aquí viene el giro Neruda murió yo vivo así que yo soy el autor yo soy la autoridad ¿ok? esta es la muerte del padre por excelencia ¿no? la muerte del padre ¿ok? ese giro edipal en que Edipo mata al padre ¿verdad? ¿alguna otra pregunta por acá? sí buenos días buenos días en la página 70 sobre el poema de teología y quisiera que a ver si ustedes lo pueden leer ese poema ¿en la página? en 70 70 perfecto y nos puede contestar bajo qué estado de ánimo escribió teología ah, bueno fíjate estado de ánimo yo siempre tengo que un estado de ánimo estado de fastidia o sea de revolcar las tripas a la gente hay gente a veces que malentiende ¿ok? porque uno habla una cosa y yo le voy a decir algo ¿verdad? y no es que sea malo y sea bueno la gente le pregunta al profesor María si uno es ateo ¿ustedes de un marido no se tiene que ser ateo? yo digo pues no yo sé contestante de hecho yo sé contestante yo soy creyente claro creyente a mi manera una vez me preguntaron en el nuevo día en una entrevista que me hicieron en 2007 ¿qué tipo de creyente yo soy protestante en el gobernamento y en la iglesia en el gobernamento yo creo obviamente pues uno se va poniendo otras ideas o diría y yo decía yo soy un protestante de hip hop porque yo tengo unos cuestionamientos yo como creyente puedo cuestionar unas cosas ¿ok? y eso no está mal que alguien se cuestione porque es muy humano cuestionarse yo tomé esto y le llamé teologema sacándolo ¿verdad? de la palabra teología teología es el estudio sobre Dios ¿ok? los teólogos son los que estudian a Dios y son gente que está en la iglesia esos son los que estudian la religión y aquí se llama los teologema para unirlo a algo o aseminarlo a ideología ¿verdad? aquí hay unidades donde usted puede percibir ¿verdad? la ideología en este caso unidad donde usted puede percibir algo que se abre sobre Dios sobre la que Dios y aquí que viene el poema que dice ¿en qué límite del amor y de la muerte se oculta Dios para burlarse de nosotros? ¿ok? porque hablamos de amor y hablamos de muerte y entonces una vez se cuestionan ¿por qué? si dio ese amor hay tanta muerte y bla 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 y todo ese tipo de cosas yo quise concentrarlo en esa imagen en ese momento y me estaba en un estado crítico y burlón al mismo tiempo ¿ok? y cuestionador eso es lo que yo te puedo decir sobre ese poema que también va en otras partes ¿verdad? hay un poema incluso que yo por fastidiar yo escribí este cuando niño eso que esto tengo a mí lo imaginario llamado Dios ¿verdad? usted lo llevó a poner ¿verdad? entonces se dice ay pero ¿qué blafemos? pues sí yo blafeme claro que sí pero el problema suyo usted no es este otro usted no es el obispo para decirme a mí yo digo que me salga los cojones o sea así o sea usted no usted lo sucede mucho o sea a veces a veces dice no tú no puedes hablar así yo para pensar tú no eres el obispo luterano también el obispo luterano que alguien me diga y entonces yo digo pues es como yo voy a fundar mi propia iglesia se va a llamar la iglesia la iglesia de los santos pecadores y vamos a tener orillas dominicales todos los días bueno ¿alguna otra pregunta? acá después allá ¿en qué país? ¿qué fue qué? ¿qué quise hacer entender a través de este poema? en la 23 felicidad borrador borroso por la lágrima que se llega a morir porque hay veces que uno dice que la felicidad es absoluta es como el payaso que puede estar triste pero así crea felicidad no siempre la felicidad procede de la alegría ¿ok? hay veces que la felicidad lo oculta son profundas tristezas eso es un posible significado ¿ok? por allá había sí Rubio ¿sí usted? ¡Tim Rubio! ¿tú dices en qué página? ¿por qué? porque es un ciclo y si es vacío es un efecto en la mente ¿por qué es un ciclo? un ciclo porque es un ciclo y si es un efecto en la mente ah ok 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 ya yo sé por qué tú dices un ciclo por las cosas que se repiten bueno no es tanto un ciclo este lo que yo trato de hacer ahí es presentar con estas imágenes que son bastante cabrosas porque yo digo después voy a leerlo para que sepan pero esto es fácil orino encima de mi vómito vomito encima de mi oído o sea algo común nadie vomita encima de eso digo pero usted usted borracho y eso es exactamente una cosa que me pasó ok entonces yo lo invertí ok este tengo que decirlo porque usted se alcoholiza pasan cosas ok y en un momento de mi vida yo estaba bien alcoholizado voy a decir que no ok entonces ahí tú llegas a la profundidad llegas a un momento en que el silencio es prácticamente absoluto en términos de tu vida en términos de que tú te estés cuestionando en términos de que el vacío es algo que te rodea por todas partes cuando tú llegas a ciertos estados vamos a decir a través de droga psicoactiva de alcoholismo de cualquier cuestión llega un momento de que todo lo que te rodea es un vacío y por eso se la aprendí y quizás utilizar una imagen muy fuerte para poder connotar ese momento ok que yo no soy de ser nadie porque el día que alguien sienta un vacío profundo en su vida usted sabe que la gente o se alejena completamente se va del mundo o se suicida y son estados que no se lo desean a nadie que tampoco está usted juzgando porque ellos lo hacían o dejaban ser porque nadie conoce lo que le pasa a una persona hasta estar en los amazonianos es muy fácil ¿verdad? juzgar a una persona por allá usted la página ¿qué sentimiento lo movía a componer en el poema en el poema oscuburación? ¿qué sentimiento? vamos a ver oscuburación cuando se conjuga el deseo se conjuta el origen pues en ese existe un sentimiento como tal ninguno o sea yo no tenía mayor sentimiento que querer hacer palabras y jugar con la oposición ¿verdad? oscuración viene siendo se utiliza mucho en el teatro y también se utiliza en el cine por ejemplo cuando tú tienes una escena tú cierras tú apagas todo cuando no hay no hay no hay teatro la oscuración es cuando tú apagas todo en escena entonces se oscura en el cine pasa con lo que sale el fade out cuando tú estás pasando una escena a otra o al final de la película todo se oscurece de pronto o sea de lo claro sale lo oscuro entonces aquí es rango del deseo y el origen o sea una cosa puede cancelar la otra ¿ok? en ese sentido para mí es una oscuración ¿ok? yo puedo tener un deseo este y ese deseo quizás no tiene un origen ¿ok? o sea hay mucha manera de entenderse fuera pero por lo menos en ese sentido lo que quise hacer fue como que aquí el origen cierra todo ¿ok? cuando se conmuta el origen ¿verdad? es como decir pues nosotros cerramos y se apaga la escena por aquí hay otra pregunta ¿por qué? muchas preguntas vamos voy con ustedes porque aquella chica está cerrando la versión ¿sí? bueno profesor en el poema yo mencionaba mucho el silencio ajá quería saber a qué se debe esto y cuál es el significado como anotar el silencio para usted para mí el silencio tiene mucho valor hoy mismo yo estaba hablando sobre el sonido del cine en la clase de introducción y decía a mi estudiante cómo el silencio es un factor muy importante en la película hay momentos en que tú necesitas el silencio lo necesitas para escuchar algo que lo había escuchado el terrorismo porque siempre se escucha algo en el silencio los silencios nunca son absolutos me imagino cuando se mueren tal vez pero los silencios no son absolutos usted puede estar en una organización y usted escucha 20.000 cosas el tipo que está lavando el carro la persona que está escuchando reggaetón la madre que está gritando al nene el viejo que está peleando allá con alguien el zafango volcándose los perros si tú llegas a la organización y tú no escuchas nada tú dices esto está raro y de pronto empiezas a escuchar otras cosas te voy a decir cuando es silencio eso es importante para mí cuando mi madre murió en el año de 1994 que fue una experiencia que en parte hay algo retratado en muerte en familia yo estaba en los Estados Unidos yo supe que es una de las cosas más trágicas y de las cosas más terribles que se muere tu madre yo esté en otro país entonces por los Estados Unidos como quiera que sea de mi país y yo tuve que viajar y entonces viajar a tiempo para poder ver a mi madre en su ataúd y ver y a mi madre siendo enterrada yo estaba en Cagua mi padre había regresado a Cagua yo soy un de Bayamu como ustedes saben pero yo viví una infancia en Cagua por ocho años ahí hice mi escuela mi escuela elemental y séptimo grado y después de que se vayamos y terminé de creerme y mis padres regresaron a esa casa y ahí fue donde murió mi madre después años más tarde murió papi también entonces estoy un día con mi hermano David mi hermano David es un tipo se parece a mí un poco más alto más guapo tengo que admitirlo aunque estaba gordito últimamente sé mayor que yo más alto un tipo bien perceptivo estudió pintura aunque eso no es lo que está haciendo la obra y un chavaco que tuvo una profundidad psicológica de todas las cosas y le pimpas todo pero es el intermedio el que es bien lento sabe el mal intermedio eso es bien lento usted tiene mal intermedio es el mal lento sabe Dios es que es el intermedio y entonces él está así y él llega al trabajar era guardia de la policía para el cambio y nos fuimos afuera a fumar y entonces me acuerdo que la que hubo venido a la funeraria y me dice escucha era de noche en la organización Villarrey primer asesor en el cambio estábamos afuera papi durmiendo todo mundo durmiendo nosotros fumando en el balcón me dice escucha eso quiere escucha esa puerta que tú escuchas por allá lejos es fulero que acaba de llegar del trabajo hasta ahora esos gatos que tú escuchas allá lejos son los gatos y así pegó a decirme cosas porque él llegaba no podía dormir y se ponía a escuchar todos los sonidos de la noche o sea lo que era un silencio se convertía en un ruido y yo hice un poema dedicado a eso de cómo de alguna manera esos ruidos me ayudaron a no escuchar el silencio del cuarto y madre ausente y ese poema está en muerte en familia así que el silencio empezó a convertirse en algo muy importante en mi poesía por el silencio como productor de otros sonidos que nosotros usualmente no escuchamos y a veces muchos sonidos son sonidos que vienen de la propia alma del ser humano de nuestro interés chica azul chica azul chico negro chica blanca si en qué pensaba ah que yo voy a hacer un gran libro de poesía esto va a ser la audiencia máxima y esto va a ser un gran libro no de verdad y esto va a ser un buen libro de poesía pues va a ser una basura usted no va a pensar yo voy a hacer un buen libro yo pensé que yo primero cada cuaderno como usted yo le digo yo lo trabajé bien chévere lo hice ahí bien trabajado y dije cuando yo hago esto voy a hacer algo coherente y salió porque todos los cuadernos van concatenados y tiene un buen día común que usted no se lo cuenta los silencios los espejos aquellos o sea es una línea común en todos los poemas por lo tanto yo dije yo voy a hacer un gran libro de poesía y espero que lo sea vamos a ver el chico negro y después ¿qué era la chica blanca? yo le puedo decir en el poemas de la sección eterna usted la página 124 porque es la lengua la única que puede aplacar la vida vamos a ver aquí eso está en los en la sección que dice a los clásicos españoles ¿verdad? o en la bojita de la página sí pero que está en la página en la sección que dice la visita a los clásicos españoles ok voy a empezar seis visitas a los clásicos españoles yo he cogido clásicos españoles autores o libros para yo buscar una manera de hablar algo contemporáneo y que fuera irónico y que fuera algo este ¿cómo le puedo decir? parecido a lo que yo comenté ahorita sobre sobre la cuestión teológica ir en contra de ciertas cosas y la prevención de la visita es porque el ángel es la justa existencial eso es un ángel en este caso cuando yo digo un amuro poseía un sentido trágico por la vida que solo la lengua podía aplacar es porque un amuro había escrito un libro título de sentido trágico de la vida y había escrito un poema que se lee mucho en las escuelas no sé si se lee ahora que habla sobre la lengua española es una alabanza lengua española por eso es que hay un doble sentido en el poema solamente la lengua puede aplacar la lengua hablada pero también y hay un poco hay una imagen ¿verdad? de pues quizás sexual en ese sentido que también lo hay con Santa Teresa que después yo les puedo explicar algo sobre eso le voy a hacer una pregunta usted ¿cómo se lee el poema la autobiografía de las escuelas de los escuelos y el texto como la escuelas autobiografía yo quise decir que por lo menos esta es mi lectura usted puede tener una lectura distinta obviamente porque ya el libro no es mi toda memoria está llena de fotografía pero si uno lo mira de la época contemporánea nosotros la pensamos fotográficamente distinto a lo que quizás se pensaba en un pasado nuestros referentes son la tecnología pero todas las memorias que tenemos a la larga se convierten en fotografías en blanco de tantas memorias hay muchas que no vamos a acordar porque las vamos a estar metiendo en otra parte los procesos neurólicos son así nosotros cuadramos mucho en una parte ¿verdad? exceso de memoria de inconsciente y a veces hoy día no usamos la memoria porque tenemos memoria externas el disco externo el pendrive todo eso que nos saca de nosotros guardar memoria y hay un poco para la cuestión tecnológica así que yo quise presentar yo voy a escribir de mi pero quizás lo que diga nunca va a ser suficiente o quizás sea nada por aquí ¿usted? ok la página 58 58 ¿ya usted no inscribirá para tomar un cambio de tráfico y si es súper no, no es verídico no, esto es ficción yo hago ficción por eso digo que el otro día que hablaba con mi editor me decía que la poesía era el mismo tipo de ficción usted puede inventar cosas yo inventé esto porque quise darle voz a uno de sus amigos o por lo menos darle un hilo particular a uno de sus amigos que cada uno mira algo y el último dice algo que no tiene que ver directamente con la mujer ok o sea porque lo que dice algo es el tema de este abstracto Dios es el espejo agónico de nuestra propia ausencia eso también tiene una cuestión tecnológica y filosófica y ahí es que entonces nace la poesía de la sombra sí ¿cuál es el significado de la portada? ah sí ¿cuál es el significado de la portada? pues no sé yo me gustó estaba bonita bueno vamos para decir algo concreto no de verdad que estaba bonita yo me la moriré yo quería esa portada lo que pasa es que va muy bien con el poema con esto porque acuérdate que estamos hablando de las apariencias ok y fíjate que hay una escalera en el agua torcida que puede ser el reflejo de la que está arriba pero que me dice que la arriba no es el reflejo de la que está abajo ok y entonces para colmo hay una sombrilla flotando en el agua que puede ser real o irreal en un entorno donde las nubes están cerca y está el agua o sea el cielo y el mar pegado eso es todo una duda también por lo tanto debe ir pero para empezar realmente a mi gustó a primera instancia esto está bien chévere esto es lo que yo quiero y es bonito y atraente yo me imagino cuando usted vio el libro yo digo no pero esto es chévere si bueno usted interpreta en la página sin un poema de Dracarocci ya que Dracarocci es la muerte para los nórdicos los nórdicos como usted lo convirtió en un poema yo había salido del cine viendo la película que les dije veo porque habla de Dracaroc como ese final de la existencia por lo menos desde la visto desde la desde la perspectiva de la mitología escandinava y es interesante porque es un cuestionamiento de la historia y como la historia nosotros pensamos como una cuestión progresiva y realmente la historia es progresiva la historia es la historia el ser humano va llegar si la historia fuera progresiva nosotros ahora mismo estaríamos viajando despacio continuamente estaríamos haciendo todo lo que se imaginó la gente en el pasado que íbamos a hacer para esta época y todavía hemos llegado al siglo XXI a muchos lugares todavía hay gente en Puerto Rico que vive miseria todavía hay lugares en Puerto Rico que no hay carretera hay niños que nunca han visto la playa porque usted no lo cree en el sector de la isla hay una comunidad de niños que nunca han visto la playa y viven en una isla y eso es trágico entonces uno se pregunta realmente ¿vivimos una época progresiva? si acaba la nación más poderosa del mundo acaba de nombrar de presidente a un loco o sea ¿todo es un loco? o sea es un tipo que está echando patatas a todas las políticas proambientes y todo ese tipo de cosas o sea y aquí en Puerto Rico no tenemos una junta que está gobernando y se supone que tenemos un sistema democrático y está diciendo cómo ¿dónde dice que se cancha para pagar la cosa y qué carajo son los bonitas esos? o sea no hace lógica la historia no es progresiva lo que vimos es la ética del fracaso humano hemos fracasado asquerosamente ¿ok? como seres que vamos a usar la progresión ahora ¿quién controla nuestro país? grupo religioso que no son los grupos comunes y corrientes son la gente más recalcitrante que odian a los homosexuales gente que detesta que usted diga ciertas cosas que usted no puede ver en una película un cantito de una teta porque eso es malo ¿ok? moralistas que a la larga terminan siendo tipos que desaparecen con su secretaria como le pasó al pastor Font ¿ok? haciendo adulterio gente que a usted